Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Final Fantasy IX, lo dejamos aquí al final del CD4, justo al final, bueno, de hecho al final del CD3 que ya grabas y te pones comienzo del disco 4, lo veis, ya tengo el disco 4 cargado, vamos a darle, a lo mejor hay una secuencia o tal, no me acuerdo, así que vamos a ver que pasa Uh, que miedete, espero que no crashe Bueno, este disco es absurdamente corto, hay tres cosas que hacer, aparte de las misiones secundarias, esta es la primera, la de los magos negros y después, bueno, ya veréis Vivi dice, gracias, les ha costado un poco al principio, pero parece que todos han acogido a sus nuevos compañeros No nos haces esas gracias, somos nosotros los que estamos en deuda con vosotros Ah, claro, han traído aquí a los, a los de estos, a los compañeros de Jitan, pero que dices, gracias de verdad, seguro que todos os llevaréis bien Claro, como son iguales, aprox, eh Vivi, gracias por todo Tú también, entonces la idea de que Vivi, fue de Vivi, ¿verdad? Sí, se le ocurrió a él, pensó que la idea de los magos negros sería un buen lugar, bueno, hogar para los genómidos Nosotros sabemos cómo se sienten y quizá con el tiempo ellos también nos abrirán sus corazones O... y sus... Sí, y Vivi también dijo otra cosa Dijo que si lográis vivir en armonía con los genómidos Algún día podréis comprender también con los... ¿eh que ha dicho? No sé lo que ha dicho Algo de los humanos Así como tú y tus amigos habéis llegado a comprenderos Ah, eso quería decir, a comprenderos también De eso no estoy tan seguro, pensaba que conocía a Vivi, pero me he dado cuenta de que no era así Cuidaremos bien de los genómidos, puedes quedarte tranquilo Gracias Pues eso, la idea de los magos negros y dos cosas más Y ya está, aquí ya es donde tenéis que hacer las misiones secundarias Ahora nos vamos a ir directamente a... a... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, ahora lo veremos ¿De dónde ha salido este monstruo? No es un monstruo, es un chocobo, se llama Chocolinda ¿Ya lo habéis puesto nombre? Sí, Chocolinda, bonito, ¿verdad? Me gusta, aunque es un poco largo, ¿no? Ay Dios, que se asusta el genómido Parece que a Chocolinda le has caído bien No muerde, ¿cómo va a morder? Te puede picar, tiene un pico, no una boca, da igual ¿Pero qué dices? Es una Chocolinda, una chocobita recién nacida Se va a ir corriendo, ¿ves? ¡Eh, Chocolinda! Parece que a Chocolinda le gusta jugar con él Ella ¿Cómo se llame? Sigo pensando que es un nombre demasiado largo Cállate, Ico Nadie te ha preguntado Ay Dios mío, ¿quién hace zamba uno de estos, eh? ¿Por qué tienen los objetos colocados así? ¿Por qué? Pues para que al cliente le sea más fácil elegir, creo ¿Qué es un cliente? ¿Alguien que trae dinero a la tienda? ¿Qué es dinero? Ay Dios Verás, el dinero... No hay que preocuparse por eso, Ñam Este mundo es mucho más sencillo, Ñam, Ñam Solo hay dos tipos de cosas Las que se comen y las que no Y para Kina todo se come Aquí el agua no se estanca Claro que no El agua fluye constantemente En Brambal solo se agita Pero permanece estancada en un lugar Como el tiempo ¿Como el tiempo? Pero si el tiempo también fluye De modo que en Gaia el agua fluye Y el tiempo también Ay Dios Parece que poco a poco se van adaptando Bah, parecen niños jugándose de adultos Paciencia, Marant Todos crecemos con la experiencia Pero a ellos es como si les hubieran robado el tiempo ¿Crees que se puede recuperar el tiempo perdido? No lo sé Pero nosotros solo podemos hacer una cosa ¿Una cosa? No permitir que vuelvan a robárselo Wow So much epicness Princesa, ¿estáis segura? ¿De qué hablas? La niebla que cubre este mundo Aparentemente la produce Kuha en el árbol Lifa ¿No sería mejor que habláramos con el Gran Duquecita Antes de la última batalla? Kuha no se conformará con destruir Terra También querrá arrasar Gaia Si informamos de eso al Inblum Cundirá el Pánico O pandirá el Cúnico Además, ahora que han vuelto la niebla La gente debe sentirse insegura Necesitan al Gran Duque Entiendo No hay alternativa Debemos luchar esta batalla solos Por eso, aunque volvamos al Inblum A prepararnos para la batalla No le digas nada al Gran Duque ¿Estáis a punto? Sí Vamos No podréis vencerle Mikoto Estará la que iba a ser mejor que yo Y mejor que... Bueno, mejor que Gitán Y mejor que el otro Ya habéis visto el poder descomunal que tiene Kuha Ha sido capaz de arrasar un planeta entero No tenéis ninguna posibilidad Acabará con todos vosotros Gracias, hombre Gracias por las palabras Nos vamos más contentos que nunca Vaya Esta chica habla muy bien ¿Verdad? A veces se pone difícil Pero es buena chica Espero que os llevéis bien Se llama Mikoto Es como una hermana para mí Joder Creo que te has pasado un huevo, Gitán Apenas la conoces ¿Qué? Dice Mikoto Mikoto Hazle caso a tu hermano Y pórtate bien ¿Qué? ¿Qué tontería dices? No te preocupes Incluso las pulgas son peligrosas Cuando están acorraladas Es que a perro A perro flaco Todos son pulgas Ok Yo diría que ese refrán Se usa con otro sentido Sí, la verdad es que sí En marcha el árbol Lifa No dejaremos que Cuja se salga con la suya Pues ahora podéis hacer Todas las misiones secundarias Que queráis Excepto las que ya no se pueden hacer En este CD Pero el tema de los chocos Y tal Lo podéis hacer ahora Podéis conseguir Ya podéis haber tenido O faltaría uno Pero sí Seguir la guía Ahora podéis conseguir El martillo de De Zina Con todos los estelacios Y poco más Uh Tenemos el Invincible En serio En serio Vamos a entrar Vamos a aparcar fuera Porque al parecer Me han hecho estar allí Vamos a hacer un quick save Aquí ya en el CD4 Por comodidad Y vamos a Entrar en la Llega de los Magos Negros De nuevo Porque en la orfebrería Debe haber cositas bastante épicas Tengo 25.000 Y nos vamos a ir también A Daguerreo A mirar la tienda ¿En serio aparece un bicho De los buenos ahora? ¿Sí? Joder Pues eso Aprovechad este momento Para hacer lo que queráis Yo voy a hacer lo mínimo Que básicamente es comprar Quizá debería pelear un poco Porque estoy un poco bajo de nivel Hostia, el de las preguntitas Y hecho eso Equipado Con lo que pueda comprar Y lo que no Nos iremos Directamente a terminar el juego Yo creo que en dos episodios Vamos a terminar Entre este y el siguiente Porque no hay mucho que hacer La decimoquinta guerra del Inbloom Fue en 1600 ¿Verdadero o falso? Vale Yo que sé, tío No me lo sé De memoria Lo siento No, zoquete Joder Me la ha sacado Me la ha sacado de batalla Con una X gigante Esto, usad una guía Y ya está Ay, Dios mío Realmente si habéis leído Todas las conversaciones Habéis visto pues Los libros que hay en algunas estanterías Habéis leído Todos los Por ejemplo Por ejemplo en Inbloom Me acuerdo que esto lo ponía En Inbloom Estaba la estatua Del que era el Zid De Inbloom En aquel momento El Zid Madre mía El jefe allí El rey O lo que fuera Y ponía el año De la guerra Me acuerdo de aquello No me acuerdo del número Ni nada Pero me acuerdo Entonces Pues eso Si lo sabéis de memoria Pues maravilloso Y si no Pues miráis una guía Que es lo más fácil Un bombol aquí ¿En serio? Claro Con la niebla Han cambiado Han cambiado Los bichos del mundo Tío Ahora ya aquí enemigos Estos fuertes Aliento fétido Me cago en todo Esto creo que se la puede Zampar Kina Mira Le ha metido Todos los estados Alterados posibles Todos Maravilloso No tengo nada Vamos a tener una panacea Creo Porque Gitán Mira Le ha metido tres Y porque tiene Porque tiene Defensa Algunos Si no Pero no le quito Mini Ah si Se lo quito todo Maravilloso Ahora vamos Vamos a mirar Lo bueno de que hay enemigos Nuevos por el mundo Es que voy a subir De nivel más rápido Por ejemplo Ya el bombol Da bastante experiencia Porque los dragones Esos me meten Unas palizas Que flipas Dan mucha experiencia Pero Electro man más My god Magician Lo tengo todo Controladísimo Otra vez Que pesadísimo Eres Tú Tío Que te pasa Que le pasa A este hombre Con Gitán Fallo Si Ya no te va a dar Tiempo a hacer Más turnos Y por suerte En el 9 Aliento fetido Solo da uno En el Final Fantasy 8 Aliento fetido Da a todos Y te destruye O sea Es una habilidad Horrible He aprendido Rebote mágico Hemos subido Mira Tres han subido De nivel Maravilloso Y hemos pillado Bastante Orete Si ahora entro Y veo que no puedo Comprar mucho Lo que haré Será Salir y pelear ¿Vale? Pero bueno De momento vamos a entrar A ver que se tercia Aquí en la orofebrería A ver si puedo hacer algo Bueno espera Me ha pillado Rebote mágico Hay que prepararse Un poquito Porque es que si no Me van a reventar El orto Tocado monacal Objeto sagrado Y ya está Es que ya ves tú Lo que me da Tampoco es nada Otro mundo Pero bueno Me sube la magia Así que vamos a ponernoslo Pero tampoco tengo Nada que aprender Túnica de mago Vale ¿Qué puedo aprender? Mano curadora No me interesas ¿Qué ponía? Autolevita ¿No? Era la única Que podía aprender Vamos a pillar Autolevita De momento ¿Puede aprender algo este? Ni frío ni calor Vamos a ponernoslo Para que lo aprenda Más que nada Venecianos Protectores Uf Me sube la defensa Un huevo Vamos a ponernoslo Corazzo de platino Cota de diamante Uf Me sube más la fuerza Policalco Turututuruturutu Bueno Vamos a mirar A ver Uy Ya soy nivel 50 Quitamikoto O quien seas A ver No Baja Hay que hablar con el Baja otra vez Hay que hablar con este Bienvenido a los febrería Si A ver Oh Masamune Pero es peor que la que tengo Que me estás comentando El resto son Ustia 79 La madre que me parió 16.000 Pala de monje Pala de aire y pinza Vale Todo esto tengo que Ustia brazalete 24.000 24.000 A ver Máscara de oro Tiara mágica Gran casco O sea tú No puedo comprar nada Tío Traje de héroe Gran coraza 45.000 Capa reluciente My god Vale Vamos a comprar algo Como por ejemplo El brazalete este Que nos va bien con todos Y voy a salir fuera a pelear Voy a salir fuera a pelear Tranquilamente Y ya si eso Lance Makarov No me acuerdo que coño era eso Puede ser que lo aprendiera El El otro El que tira cosas El Amaranth A lo mejor Bueno de momento Voy a salir fuera a pelear Y cuando tenga dinero Y más cositas Volvemos En Daguerreo Como hay tienda de armas Y orfebrería Puedo comprar allí Las cosas que requiera Creo que la orfebrería De Daguerreo Vende lo mismo que esta Creo que no vende Nada diferente Por lo demás Voy a pelear Y ya cuando tenga dinero Volvemos Bueno pues ya está He estado subiendo niveles Ya lo estáis viendo Nivel 57 52 54 Y 55 Que he comprado Bueno pues en Daguerreo He comprado el sable artema He comprado el casco del César He comprado la carabinera He comprado Alguna que otra cosa más Me faltan cosas por comprar Que no he podido comprar Por falta de dinero Veis que tengo 26.000 Pues hay cosas muy caras Que ahora mismo Pues no puedo comprar Llevo ya pues casi una hora Peleando más o menos Entre unas cosas y otras Así que bueno He hecho lo que he podido Me voy a poner arte del ladrón Porque me he intentado robar Al boss que viene ahora Y Me he comprado también esto La túnica negra En la orfebrería De Daguerreo Que me da PM más 20% Fulgor y espejo por 2 Y estoy ahí aprendiéndolas Y Y ya está Realmente Ahí estoy Ahora mismo estoy al lado Del árbol lifa Y aquí es donde vamos a ir A empezar el principio del fin Aquí es donde vamos a entrar A terminar el juego Ahora vienen un montón De peleas contra bosses Y Y un montón de historias Un montón de Bueno al final de todo esto ¿No? Han pasado ya casi 40 episodios Creo que este es el 50 Y El 50 El 38 O por ahí O el 39 No me acuerdo Mira estaba en el nivel 49 Y ahora estoy en el 57 O sea he estado peleando Un rato largo Así que Me voy a curar del todo Que la tienda de lona Ya sabemos que no nos cura del todo O si la vida si Si la vida si El maná no Pero está bastante bien Vamos a hacer Un quick save Por si acaso Y vamos a ir para allá Estamos en el árbol lifa ¿Lo veis? Allá arriba es donde está Cuja liándola muy parda Y vamos a meternos A tope Uy me pasé Vamos para adentro Copín Copón Y copete Vamos para adentro Voy a mirar un momentito Que todo se esté grabando bien No vaya a ser O sea Debería ir bien Esto huele a FMV Si Bueno Cuja está ahí Que parece que va a destruir el mundo Está super cabreado Está en trance permanente Sin motivo alguno Hostia puta Cuántos dragones blancos De esos ¿Qué pasa? Se los saca del orto Venga ¿Qué es esto tío? ¿Por qué hay 10 millones de dragones? Oh Nos atacan Pero da igual Porque El invencible Pues hace honor a su nombre Hostia Que vienen los del Imbloom Pero si no les hemos avisado ¿Os acordáis de la conversación? Que han dicho que no quieren avisar al Zid Zid Doesn't give a fuck Se mete en la guerra Con todos sus barcos voladores Bueno Lindblum es famosa Por su ejército Aéreo Y ahí estamos Repartiendo matraca A los pajaretes Nosotros vamos a hacer Nos está limpiando el paso Que toda la flota Proteja al invencible Para que pueda seguir su rumbo Mirálo ahí Es el puto amo Bakú Dice No podemos dejar que se lleven Ellos toda la gloria Zid Son viejos amigos de batalla El gran duque Zid La flota del Imbloom Si no les hemos avisado Seguro que ha sido idea de Bakú Ese no quiere perderse una Nosotros también tendremos que ir a por todas Vámonos biches Para adentro Nos persiguen unos pocos pajaretes Pero da igual Se golpean Oh El Gildagarde ¿Quién lleva el Gildagarde? Ah claro El Gildagarde está Zid Coño El resto son la flota normal Míralo Oh Beatrix Hostia No 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 Era el Gildagarde Hostia General Beatrix El casco ya no resiste Eso no es nada comparado Con los peligros que esperan A vuestro comandante Mantener la calma Hace tono al nombre del batallón Pluto Calma Si yo estaba tan preocupada Por el comandante Que ha venido corriendo ¿Qué has dicho? Mi cagula El Red Rose Beatrix Vaya mujer que te ha buscado Para enamorarte Mira quien habla Steiner ¿Qué quiere decir? Puto Steiner Como la suelta Allá vamos Mola como Steiner Ya lo ha aceptado Steiner ya Ya ha aceptado Lo que hay entre estos dos Y que en la noche De boda Va a haber Matraca de la buena Pero ahora Tenemos una misión Más importante delante Hay que salvar el mundo Esto es un símil De la reproducción Supongo O algo así Oh La barrera En nuestro enemigo Nada Ahora hay que pelear Contra el dragón De eso si me acuerdo El dragón De nuevo Un poco mejorado Creo Y ahora ya A partir de ahora Todos los bosses Son más duros Que un muro Todos meten Cosa fina Y obviamente Mientras subía de nivel Entraba en trance Porque Como no Y ahí tenéis el armartema De Steiner Que mola Cantidubi Vamos a robar Onda expansiva Pero tengo mucha vida Tengo muchísima vida Pero aún así Vamos a curarnos Porque no sé Me va a dar a todos Me va a dar a todos Me ha quitado un huevo Y medio Vale Oh y tan casi está en trance Maravitupendo Este arma tiene devastación Por cierto Os acordáis de devastación Ah y por cierto Vamos a hacer también Fulgor 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 parece de fuego Pero realmente Es no elemental Lo cual viene Maravillosamente bien Para muchas de las peleas Que tenemos a continuación La capa esta La podéis haber comprado En el CD3 Antes de donde estábamos Pero yo no tenía Ni dinero Ni los objetos necesarios Así que No me la hice Vamos a dejar Aquí a Daga Para que cure Cuando sea necesario Y de momento Vamos a reventar cabezas Oh ahí está Fulgor A tope de power Boom 6500 Aquí ya hay que Esto es un all in Vale Aquí ya nos estamos metiendo Con todo Vienen muchos bosses Pero esto es un all in Vale Aquí elixires Megalixires Lo que sea que tengáis Es el momento Mira Gitan ha entrado en trance Me parece correctísimo El problema es que va a robar Y yo me voy a cabrear Y voy a tener que atacar Pero a este le puedes robar Si no me falla la memoria Panacea Y después una armadura Una gran armadura Bueno pone en inglés Grand Armor Y Dragon Y la pulsera De dragón Y quiero la armadura La verdad No has podido robar nada Pues lo siento Pero ahora voy a hacer ultimates Porque claro Yo he entrado en trance Ultra Luminaria ¿Hacemos Luminaria o es a todos? A todos no Solución 9 Solución 9 Porque es a 1 y total Le voy a quitar 10.000 No le puedo quitar más de 10.000 O sea de 9.999 Así que que más va Vamos a hacer Luminaria Digo solución 9 Y a tomar por culo Estamos viendo que Fulgor quita una barbaridad O que O que Una de dos O que Vivi tiene mucho poder mágico Que yo opto por ello Poder mental Esta es la habilidad que vimos que tenía Garland Si no me falla la memoria Que ahora la tiene el gran dragón este Pues la ha sacado del orto también Pero bueno Relativamente fácil esta pelea Vemos a Steiner que está cerca De entrar en trance Y eso me va a venir muy bien Para las siguientes peleas Oh le ha esquivado Da igual porque ya tenemos ahí a Gitán Que está preparado para hacer Una solución 9 A Ben Y me ha hecho un contraataque No pasa nada Porque Steiner es más duro que un muro Vamos a atacar de nuevo Uh Espérate Onda Hola Sismica Este sí que parece un Pokémon Tío Es como un Pidgeotto Pero enfadado A Vivi lo ha curado No sé que lleva para que lo haya curado Pero bueno Estoy equipado en auto No me he puesto No he mirado la guía realmente Para saber Qué resistencia es ponerme Me lo he puesto en auto Y a tomar por culo Porque realmente Quitando los objetos Que tengo que aprender cosas Con todo lo tengo todo aprendido De los objetos que tengo Obviamente me faltan objetos Así que ahora mismo Tampoco puedo hacer mucho más 7100 Que le acaba de quitar Más 9939 Que va a quitar ahora mismo Gitán Y aún creo que le va a sobrar trance Para hacer otra vez esto Lo mato Tiene mucha vida El pavo este Lo mato No Pues nada Ahora ya todos los enemigos Tienen un montonazo de vida Así que hay que curarse Sigo con cura más O sea Sigo sin cura más Más macho Pero bueno Es lo que hay Onda expansiva Dragoncete Vete a tomar por culo Uff Me tengo que poner en Steiner Autorevitalia Macho Que la ha aprendido La está aprendiendo ahora mismo Pero me la tengo que poner en Steiner Y olvidarme de curarle O lo que sea Porque Steiner es de esos Que solo toca Atacar, atacar, atacar Y atacar Tiene que estar vivo todo el rato Porque quita mucho Y no me tengo que preocupar De curarle Si puedo evitarlo Entonces con Autorevitalia Me iría muy bien seguramente Y ahora debería morir ya Con este Ah, está muerto ya Si no una solución nueve más Y habría perecido Pero da igual Nos baila un poco de Chacarrón, chacarrón Y ahora va a tomar por culo Seguramente A ver Bueno, nos dan ahí Eh, un momentito Vale Aro al lado Y nos da un montón de dinero Pero de momento Nothing more Uh, ahí estamos entrando Que sí, ñam Yo he entrado por aquí, ñam De todos modos Por la otra salida Me temo que no podemos desembarcar Para volver hay otra Plataforma mágica Igual que esa, ñam Ñam He subido a ella Y de pronto estaba Dentro del barco, ñam Es como cuando fuimos a Terra De nada sirve Tratar de entenderlo Si, aquí las leyes de la física No sirven mucho Así que vamos a bajar Y ya está Bueno, aquí ya Voy a veréis Ahí Ah, bueno También hay una cosa interesante aquí Esto se llama memoria Que no sé ¿Dónde está? Ahora de repente A ver Gitán, ¿qué te pasa? ¿Me ha llamado alguien? No Qué raro He oído una voz Lo habréis imaginado Claro Seguro Pues lo he oído claramente Fíjate Y todavía lo oigo ¿Eh? Este soldado no oye nada Gitán ¿Me oyes? ¿Quién es? ¿Esa voz? ¿Garland? Solo tú puedes oírme Ah, Garland Dime dónde estamos Este lugar Es el lugar De los recuerdos En inglés Se llama memoria Simplemente ¿El lugar de qué? Este es un lugar Creado por vuestros recuerdos Y es aquí donde descubrirás Toda la verdad Sigue adelante Si quieres conocerla Uh, ¿qué quieres decir? ¿Tú qué crees, macho? Te lo ha dicho bastante Claro, Gitán Maldita sea O mecachis también O caracoles O repámpanos Rayos y retruécanos También es otra de las maneras Gitán, ¿qué te pasa? ¿Me estáis diciendo Que no lo habéis oído? Tío, te lo ha dicho Bastante claro, Garland Te ha dicho Solo tú puedes oírme Ajá Acabo de oír la voz de Garland Parece que este lugar Está hecho con nuestros recuerdos Es lo único que sé Y no tiene punto sentido Pero de todos modos Tenemos que seguir adelante Vamos a seguir con el equipo Que tenemos Que a mí me gusta bastante Vamos a curarnos A tope Vamos a hacer un quicksave Bastante rico Y vamos a seguir hacia adelante Oh, vaya pedazo de castigo Uy, se está creando Claro, como se crea con los recuerdos Siempre va a estar creciendo Vale, aquí tenemos esto Donde podemos volver al invencible ¿Lo veis? Si queremos Otra cosa importante Aquí podéis Si llegáis a esta zona Creo que era hasta aquí En menos de 12 horas Que es una locura Obtendréis el El mejor arma de Steiner Creo que se llama Armar tema 2 O armar tema O algo así Yo tengo esta Y hay un arma mejor Que se obtiene Si llegas aquí en menos de 12 o 16 horas O una cosa así Entonces, bueno, pues eso Tienda de lona Cambiar miembros O guardar Lo que queramos Vamos a hacer una tienda de lona Tengo 18 Prefiero recuperar mana Vamos a hacer también un guardado normal Y vamos a guardar y vamos a avanzar Realmente no sé Aquí ya no da nada Tiene sentido Chorrea la burbuja Y grabamos Porque sí Y ya está No sé si esto va a ser un episodio Van a ser dos No sé cuánto voy a tardar Sé que hay muchas peleas Y muchas historias Pero bueno Ahí estamos Bajo del chorrazo de nuevo Y podemos avanzar ¿Era para la derecha? Aquí Aquí hay un objeto, ¿no? Sí Lanza de Cain Un arma para Freija Bueno, aquí hay enemigos bastante duros Que van a dar bastante experiencia también Así que podéis aprovechar si queréis Tenéis un punto guardado ahí Y tiendas de lona O sea, que podéis estar ahí subiendo de nivel si queréis Si lo necesitáis Así que Ah, vale Pone todos los enemigos Lo pone en la guía Yo creía que se podía subir de nivel Mira, pues fíjate No me acordaba Pone todos Vamos a escapar de aquí, ¿vale? Pone todos los enemigos aquí Son débiles A la petrificación Pero no ganarás ni puntos de experiencia Ni AP O sea, que depende de ti O te piras O les petrificas Yo voy a escapar Y a tomar por culo Tengo la guía abierta Pues para ir más rápido La verdad Porque sería perder el tiempo Y ya está Vamos a seguir estas escaleras Otra pelea, tío Otra pelea, tío Oh my godness Si apenas he hecho nada, tú Tenemos aquí un ojete Yo creo que voy a intentar escaparme Ruleta rusa Con esto va a matar a alguien al azar ¿No? Me lo voy a venir Mira Claro Nosotros somos cuatro Y tú eres uno Hijo de Hasta luego No te jode Anda Yo también haría ruleta rusa Uno contra cuatro La madre que te parió Pero vale Ahora vamos a pelear Contra un enemigo Que ahora sí lo estoy mirando Por comodidad Que es débil A El hielo Y que tiene Que le podemos robar Una Hostia La última sword La espada última, tío Y la masa mune también My god Le puedo robar Cuatro Todo es bastante bueno Lo que le puedo robar No sé si lo conseguiré Pero bueno Vamos a ponernos La cola de fénix Vamos a curarnos Y importante Me voy a equipar Con lo que sea Que me defienda Contra el fuego Tierra Rayo Aire Viento Sacro Y sombra Frío ¿Quién lleva el anillo de roseta? Nadie lleva el anillo de roseta ¿Verdad? Maravilloso Pues vale Nada No tengo nada Que me defienda Contra el fuego Así que Tomar por culo Por favor No quiero pelear Setenta veces Joder Con las peleitas Mientras las peleas Estas Como es hacer pirarse Voy leyendo Voy leyendo Lo que puedo Bueno Asegúrate De que Si llevas a Marant Asegúrate De que Marant Usa aura En todos los personajes Aura es una habilidad De Marant Que te pone Autolázaro O sea que es maravilloso Autolife Te pone Con una habilidad Lo cual Mola Cantidubi Tu vida Si esto podemos Ponernoslo Podemos hacerlo A ver Vamos a intentar Hacerla Triquis Vamos a activar En este Conjuro Era No No Espejo Espejo Por dos Diecisiete Tío Vale Habilidad y nivel Da igual Me la pelan Porque no la voy a usar Ahora mismo Vale Antisuño me da igual Me voy a poner espejo Por dos Anticonfusión a lo mejor Antimudela Tengo que dejar Antiparo Refleja los sellitos Recibidos Pues rebote Rebote Mágico Más reflejo Por dos Yo prefiero ponerme Autoespejo Tío Pero es que no puedo Ponerme autoespejo Rebote mágico Puede ser complicado Porque si me hace fuego A vivir Me la va a reflejar Pero bueno Vamos a intentar Hacer un espejo Por dos Más rebote Mágico Es que no sé Si rebote Mágico Es solo Para que me lo Hagan a mí O sirve También Para esto Tío Antiveneno Fuera Que injusticia Voy a poner esto Vamos a probar Autoespejo Vamos a probar Con autoespejo Y vamos a probar Así A ver Autopoción Me voy a poner autopoción Es gratis Me haré fulgor A mí mismo Y rebotará dos veces Al enemigo Que eso también mola Cantidubi Vamos a hacer un quick save Aquí es donde está ¿Aquí hay algo? Sí Has obtenido un objeto La torre ¿Qué coño? La torre ¿Tú? ¿Estará al final? La torre Uy Un arma Arma digna De los ladrones Más hábiles Efecto adicional Mínimo La torre Vamos a ponernoslo Avancemos Quick save ¿Era aquí que venía el enemigo? Puede ser Putas peleas Vivi tiene autoespejo Todo el rato Así que Es complicadete ¿Vale? Si me hacen magia Reflejan Reflejan dos veces Además Este es el boss Este es el boss Si no Si este es el boss Tiene pinta de boss Si es un boss Volvemos a vernos Insectos necios Esta era la protectora De la piedra de fuego ¿Se acordáis? Que peleó contra ella Vivi Digo Garnet fue ¿no? La que peleó contra ella Por cierto La espada es feísima La espada es fea Como su puta madre Vale Se ha hecho espejo Pero una magia Autorreflejada No puede reflejarse de nuevo Así que Vivi Vivi majo Mira te vas a hacer Fulgor A ti mismo ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Dímelo Dímelo Atacar Vamos a robar Boom Esa te la comes Te la regalo chula Gózatela Y aunque pareja de fuego Ya he dicho antes Es no elemental Madre mía 9000 Es no elemental Así que ¿Por qué no la se refleja dos veces? Es cuando me la hace a mí Mira se la refleja ella misma La hija de Vale Vamos a hacerle un cura Porque le va a quitar un huevo y medio Seguramente Vale La quita poquito Pero vamos a hacerlo Lo voy a meter en trance Y me voy a reír yo bastante La verdad Vivi tiene todo el rato espejo Así que ya sabemos Nos lo hacemos a nosotros mismos Autopoción Y ahí lo tengo Gastando pociones de mierda Pero da igual Es gratis Madre mía lo que le quito Tiene aprox 60.000 de vida Coraza de Genji Bien Robar Y atacar Voy a intentar robarle hasta que pueda Como siempre Y si Steiner entra en trance Pues ya sabéis lo que va a pasar Que le voy a quitar 10.000 por ataque Y a tomar por culo Ahora le estoy quitando 10.000 con el fulgor Garantizadísimos Reflejo por 2 Es solo si te hacen la magia a ti Creo Que refleja dos veces Creo No me acuerdo la verdad Porque realmente no está reflejando O es que hace daño doble A lo mejor No que refleja dos veces No me acuerdo Es que no le puedo curar Pero si puedo ponerle una ultrapoción Bueno 2 de 2 No está mal Vamos a por el 3 de 3 Venga Jitán Confía en tus habilidades Robanescas Corte flamígero ¿Qué le pasa con Vivi tío? Me lo matearon Vale Haremos Lázaro Prefiero hacer Lázaro Más que una cola de Fénix Porque la cola de Fénix Te levanta con 2 de vida Y el Lázaro con un porcentaje Entonces No has podido robar nada Tampoco me molesta mucho Esta pava la verdad Es un poco useless Así que vamos a Robar de nuevo Vamos a hacer Lázaro En Vivi Se hace espejo ella misma O sea que pierde el turno Haciendo eso Que me da igual Porque me voy a robar Y hacer un ataque físico Y aprovechamos para revivir A nuestro amigo Y pequeño mago negro Vivi No has podido robar nada A mi Kenwin Es el arma artema Lo que estoy robando Última no El arma última Lo que estoy intentando robarle Hostia O sea Refleja las magias Hasta muerto tío En serio ¿Qué sentido tiene eso? ¿Me lo puede explicar alguien? Please Vale Dale Dale Con la de Fénix ¿Me va a quitar mucho? Uf Le ha quitado bastante Sí 1600 Voy a tener que empezar a atacar ¿Eh? Hostia puta Dos turnos Oh my god No muera Gitán Vale Te meto un elixir Y te levanto Punto ¿Qué coño? Hasta ya ¿no? ¿Pero cuántos turnos tiene de repente? ¿Por qué tiene 70 millones de turnos? ¿Qué locura es esta? Verás que me lo mete en trance Y lo mata al instante Verás Es que me lo ve venir Vale No entra en trance No ha podido robar nada Gitán por favor Con la de Fénix Dios Tiene 70 millones de turnos Me va a matar otra vez Tío Hácelo a... Vale 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 Tengo que gastarlo Tío Vámonos Por favor Que no tenga 7 turnos seguidos Si puede ser Sería de agradecer Va a tener otro turno Ah vale Vale Un elixir me recupera Completamente Todo Es que no lo puedo hacer Tengo que gastar La mata No la mata Sigo intentando robar Tío Le quiero robar La puñetera arma Macho No tiene nada Ah ya le he robado Uh Pues ahora ya si que Vamos con todo Magia blanca En teoría cura más No puede No puede No puede Rebotarlo Porque es una magia a todos Las magias a todos No rebotan No deberían Si no me falla la memoria Claro que lo mismo si Porque no me acuerdo de nada De este juego Al parecer Lo estoy diciendo todo mal Pues si que ha reflejado Yo que se que Ha reflejado en BB Y si no se que Ah vale si lo he hecho bien Vale Le he hecho una cura más Me da igual Porque es bastante poco Lo que curo Bueno 2000 Bueno Una cantidad despreciable Pues nada tío Me puedo olvidar Completamente De vivir De vivir De hacerle magia No me convence nada Esto Las invocaciones No se pueden reflejar Y los ataques físicos Menos todavía Y lo reflejado Ya sabéis que tampoco Así que Esa te la comes No dudéis En estas peleas No dudéis Meteros elixires Y lo que tengáis Total No lo vais a usar Para nada más El juego se está acabando Así que Es el momento Es ahora O nunca Es el fin Morid Lluvia de espadas Hostia pues Espero que no me mate A gitana al menos Y me lo mete en trance Tío Es que me cago En la puta de oros Tío O sea Es que no tiene sentido No tiene sentido En serio Ah Dios Es que tío Es que Es que es increíble Desde que empecé el juego Lo habéis visto conmigo Que siempre lo mismo Tío Siempre lo mismo Macho Joder Bueno en fin Shit happens A ver Objetos Habilidad Objetos Vamos a darle Todo el maná Ahí Todo el AP A muerte Ahora Hacemos un quick save Y ahora es donde voy A Tenemos la Masamune Esta Que nos da Efecto adicional Condena Y nos han dado La otra En teoría Sablar tema Defensor No tenemos nada Hemos robado Un sablar tema Tío Aquí ponía Última Última Es súper Raro Vale Vamos a continuar Quick save De nuevo Por si acaso Eso parece Alexandria ¿No? ¿Qué es? ¿Alexandria ¿No? ¿Estamos en Alexandria? ¿Qué hace aquí El castillo De Alexandria? Estamos viendo Una escena Del pasado ¿Os acordáis De la pelea De Alejandro Contra Mamut? Como se han bugueado Ahí las cajas ¿Qué está pasando Yo no veo nada Yo no veo nada De nada Claro Porque tú no estabas Claro Porque este es el lugar Este es el lugar De los recuerdos Y ella no estaba En ese momento Tú no estabas Ahora todo tiene sentido Kuja quería desesperadamente Apoderarse de Alejandro Para oponerse a mí Porque descubrió Lo que había ocurrido Diez años atrás ¿Qué pone aquí? ¿Pone algo? No Una tormenta Nada tiene sentido Ahí Joder Ya tardaba Vamos a escapar Como sabéis Hostia Además un ataque Por la espalda Eso o sea Que el primer ataque Me lo como Piro más A solo a Vivi Anda Please A todos No A ella solo Pirarse Y nos largamos De aquí Que fea Es la arma De gitán Es que es feísima En serio Vale La siguiente pelea También hay que ponerse objetos Que absorban Viento Y fuego Y el problema Es que no tengo nada Que absorba viento Y fuego Viento a lo mejor Pero fuego ya te digo que no Tierra tengo un huevo Rayo Viento Aumenta Aumenta el poder Anda Viento a tomar por culo Aumenta la fuerza De quien lo lleva Así como el poder Le ataca un elemento viento Me da igual el elemento viento No quiero absorberlo No quiero quitar más Quiero absorberlo Aumenta el poder De los ataques Con tipo agua Reduce la mitad Bueno al menos este va a aguantar Un poquito El elemento viento Y el resto Pues seguramente Nope Reduce la mitad El efecto de los ataques Con fuego Frío y rayo Bien porque El que viene También tiene También tiene parte De ese Tierra Estoy mirando A ver si puedo equiparme Con algo que aguante Prenda femenina No me interesa Tierra Frío Sombra Anula elemento aire Corona de Juno Pues esto va a venir Maravillosamente bien Contra el siguiente Entre el siguiente boss Cuanto más largas la batalla Más te quita Y puede llegar a matarte Instantáneamente Si se alarga lo suficiente La pelea Así que Ya sabéis Hay que ir a A full Uy Espera Es peligroso navegar Con esta tormenta No vayáis Os tragará el mar Esto ya sabéis Los que son Daga Esa mujer Esa niña Corre en peligro Están por subir A una chalupa Era una visión No era el pasado Además yo no tengo Ningún recuerdo así Lo siento No me hagas caso Ese recuerdo Solo tendría que verlo yo ¿Por qué lo ha visto Yitán? Oye Yitán Si Es raro Es verdad Lo que has visto No era una ilusión Entonces esa niña Eras tú Pero como lo ha visto Él No me acuerdo de eso Pero por qué Habré visto un recuerdo Que solo es tuyo No sé Eh Garland ¿Qué diablos está pasando? Eh No me oyes Habla solo cuando quiere Yo temía A los espíritus De invocación De Gaia 500 años después Cuando ayer Lugar donde vivían Los invocadores Decidí evitarme Futuros problemas Interesante A ver Un ojete ¿Ese ojo? Es el ojo Que vi durante Aquella tormenta Yitán ¿Me oyes? Yitán Lo que has visto Es tu recuerdo No el de Garnet ¿Pero qué dices? Yo no tengo ningún recuerdo De una tormenta En el mar ¿Todavía no lo entiendes? Ya llegará el momento ¿Qué quieres decir? ¿Que yo también tengo Recuerdos de otras personas? Habla Garland No hay ninguna prisa Cuando estés preparado Para aceptar la verdad Tú mismo lo comprenderás Cuando la guerra Estalló en Gaia Invocaron un poder Descomunal Pero eran demasiado Inexpertos Y no pudieron Controlarlo Aterrorizados Dividieron la gema Ancestral En cuatro fragmentos Y se ocultaron Esperando haber confinado Ese poder eternamente En un pilar de estos Está la última arma De Amarant No me la pongo Porque me la pela Amarant bastante ¿Es el boss? ¿O ha sido una pelea Sin querer? Es el boss Es Tiamat ¿Habéis derrotado A Malilith? Pero no podréis Con Tiamat ¿Que no? ¿Que no? Chorros ardientes ¿No? Un poco Me la pela Voy con todo tío Dios santo bendito Ay sí Ay Dios mío Que tonto soy Un momento Vale ya está Me he equipado Con ni frío ni calor Fallo técnico Así que ya podemos pelear Simplemente He recargado El quick save Y vuelvo a entrar En la pelea Ya con resistencia Ni frío ni calor Me he quitado nivel más Y habilidad más En todos Porque las tenía puestas No sé por qué cojones Y ya puedo pelear Otra vez ¿No? Habéis derrotado a Malilith Pero no podéis Con Tiamat ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bueno Fulgor en Vivi Vamos a ir con todo Porque como aguante El tío me mata Entonces vamos a ir con todo Bahamut Fulgor a muerte Y a por todas Eres débil al hielo De nuevo ¿Vale? Pero como todo lo que tengo Le quita más O sea el único Que puede hacerle hielo Es Vivi Aparte de Shiva Pero Bahamut Vamos a probar Bahamut Y si no pues ya Le damos Absorción de PM ¿Cuánto le va a quitar? ¿Cero PM? No me quites tanto tío Que me haces daño ¿Cuánto le ha quitado? 3000 Vamos a probar con Shiva A ver Como es débil al hielo Lo mismo tenemos suerte No sé Vamos a invocar A Shiva A ver qué pasa Por probar Uy que va a volar Ah no Garra silenciadora Uy menos mal que ha fallado Porque creo que me he quitado Me he quitado El resistencia al silencio Para ponerme las magias estas Y quitar un huevo Así que lo mismo No me reiría tanto Pero bueno A ver El otro Bahamut ha quitado 3000 Vamos a ver el polvo diamantino Teniendo en cuenta Que es débil 1700 Nada No merece ni la pena Es que no merece ni la pena Que lo haga Prefiero guardar el turno Para curarme Que hacer nada con Garnet Porque ya ves tú Para lo que sirve Lo estoy quitando muchísimo Y tiene lo mismo Unos 60.000 de vida Aprox Así que Ahí estamos 100.000 de nuevo Ya le he quitado Más de la mitad de la vida Seguramente Entre unas cosas y otras Levita Bueno Levita Madre mía Está fallendo todo El pobre Me tendría que poner A atacar con PM Con Jitán Tío Porque tengo el PM Y no lo uso para nada Tengo el maná Vaya Y no lo uso Ahí está Vivi A tope Pero a tope Vivi es el alma Del equipo Ahora bien My god Lo que quita Y ya está Hasta luego Tía Es que ni me has quitado Vida Vaya cosa más Useless Mola mucho el diseño Eso sí Bueno Ahí hemos aprendido Alguna cosa Que tenía por ahí Que estaba aprendiendo Básicamente Vale Hemos acabado la pelea Guardamos de nuevo Y continuamos Que rabia Escapar en cuanto pueda Descarga eléctrica Descarga eléctrica Me parece Correctísimo Nosotros nos piramos Tú descarga eléctricamente Lo que quieras Que yo me largo de aquí Corramos Se me han caído Se me han caído Se me han caído unos guilds No me acordaba Es verdad Aquí hay un boss secreto También Se llama Hades Y si le vences Puedes entrar en la última Lofebrería No lo voy a hacer Porque no me interesa Lo más mínimo Pero si lo queréis hacer Pues lo podéis hacer Obviamente seguid la guía Para estas cosas Como siempre Mira para arriba Como no sé No sé muy bien Y por qué Uy Mola como es como Un batiburrillo De cosas este sitio Son como todos los recuerdos De todo el equipo Juntos En momentos diferentes Es bastante raro Escapando de todas las peleas Porque no No me sirve Vamos O sea No me viene esto Para nada No me sirve para nada Y perder el tiempo Básicamente Así que Además es gratis Hacer pirarse Lo cual mola bastante Me tiró con el glaciar Autopoción Claro Pues lo tiene ahí a tope Vale Vale Vamos a continuar Los dos planetas Las dos lunas No Parece que no Pero esto lo he visto En alguna parte Estás viendo Como Terra Absorbe a Gaia Vuestro planeta Hace 5000 años El envejecido planeta Terra Buscó un planeta joven Para absorberlo Y prolongar su vida Y encontró a Gaia Pero en Gaia Ya había vida Así empezó todo Es lo que vimos En Oilbert La vida de Terra Estaba a punto De extinguirse No quedaba tiempo Se tuvo que realizar La fusión Que destruyó La civilización de Gaia Sin embargo La vetusta Terra No tenía fuerzas suficientes Para contemplarlas Para completar la absorción Por eso decidí Crear el árbol Lifa Para alterar gradualmente El flujo de almas Como no sé Cuando viene el boss Como es así Como de la nada Voy a ir haciendo quicksave Aquí es cuando la cabeza Te hace Plup 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 Tío Me estaba como cayendo ¿Lo habéis visto? Otro de estos Mira el castillo de lado Topixelated Artimaña Pirarse Y vámonos Boom Le ha quitado mil De un puñetazo Como cuesta ¿Puedo ir más lento? Ay dios Como cuesta tío Por la orientación ¿No? Uy Un punto de guardar Vamos a hacer una tienda de lona Hombre Ahora o nunca Vamos a hacer Ahí vamos a guardar Vamos a aprovechar Básicamente para guardar Porque otra cosa No podemos hacer Así que Guardamos Y continuamos Y aquí Al cruzar La catarta Vamos a pelear Contra Seguramente El siguiente boss No Uy Mira Kina Mira Kina Ahí a tope El mar Peces ¡Niam! Que buena pinta Tiene ¿Qué haces Kina? Eso me pregunto yo ¿No ves que el mar Está lleno de peces Ñam Ñam Por cierto Me cuesta un poco respirar Ñam Un poco no Me estoy asfixiando Ñam Eso es porque Crees que estás en el mar Yo no siento nada No estamos en el mar Ñam Y ahora deja de nadar Porque claro No está en el mar Ahora que lo dice Ñam Ya puedo respirar Ñam Ñam Qué tonta eres Cobón Pero qué lástima Han desaparecido Esos peces Tan apetitosos Ñam Vale Tenéis a Hades Aquí a la derecha ¿Vale? Si giráis por aquí Por aquí está Hades ¿Vale? Si queréis ir a matarlo Es el boss Este oculto de la zona Y el acceso a la orfebrería Secreta Si no Pues simplemente seguimos adelante Y vamos a por el siguiente boss De la zona Que no sé si ha aparecido ya O qué ¿Este es? Si habla es él Si no No lo es No lo es Este es un enemigo normal ¿Cómo se llama? Por cierto Crank No, no es Este no es Tiene que ser ya la pelea Seguro además Ahora al salir Sí, me acuerdo de esto Gaia estaba cubierta por el mar ¿Cómo lo sabes? No podría explicarlo Pero este planeta estaba en mis recuerdos Aunque salgo del pasado remoto Mucho antes de que yo naciera ¿Y por qué yo Que nací en Terra Tengo recuerdos de otro planeta? Yo también sabía que Gaia estaba cubierta de mar Y yo Pero no sé por qué Ahora todo el mundo lo sabe Entonces ¿Quiere decir que al principio Todos los seres Éramos uno? No entiendo nada Venga que aquí está el boss Tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Kraken Ahí está Soy Kraken El caos de agua Y más feo que una nevera por detrás No permitiría que sigáis adelante ¿Tú crees? Hay que destruir los tentáculos Creo No estoy seguro A ver los tentáculos ¿Cuánta vida tiene? Que lo mire Los tentáculos tienen 20.000 y 18.000 O sea que cuando antes los quita de en medio mejor Creo Cuando rebota una magia rebota al azar Vale, un tentáculo menos Glacial Bueno, como tengo ni frío ni calor En teoría aunque esto me ponga en el estado alterado No me debería No me debería poner en el estado alterado Vaya ¿En serio? Pero si tengo ni frío ni calor Con mi vino No No lo comprendo Daga ¿Vas a invocar a Bamuto hoy? ¿O no? ¿No? ¡Ey! Le dio con el latiguito Vale, venga Tú puedes Ahora cuando muera Vivi Que poco quita las invocaciones Es ridículo Ridículo Ridiculísimo Aqua más Más Ahora mismo me voy a tener que curar Oh, ¿se lo hace a ella para curarse? ¿Para regenerar los brazos? ¿O cómo va el tema? ¿Sí? No tengo nada para Oh Se lo ha regenerado él solo Vamos a hacer la cura a todos A todos no Voy a hacerle la cura A Gitán Que es el que menos vida tiene ahora mismo Venga Venga, quítate el tentáculo de una puta vez Uno menos Y ahora ya A por Kraken Podéis robarle si queréis Si queréis Tiene No tiene realmente nada interesante O sea que no merece mucho la pena Pero a vuestro gusto Eso ya Lo que vosotros queráis Yo voy a destruirle Poned la guía Que este es el más fácil de todos Yo tampoco lo recuerdo Especialmente complicado El siguiente es Lich Y ese va a ser una putadilla Porque te hace todas las magias Estas que te matan instantáneamente Si eres divisible entre 5 Y de todos mis niveles Stein eres divisible entre 5 Tiene nivel 55 Vale, magia blanca Además rebota, ¿no? Claro Ha rebotado la de BB Y le curo Madre mía 4000 más la cura más Que va a rebotar ahora también My god Me tengo que quitar lo del rebote Joder Va muy bien Porque quito 10.000 asegurados Tío, por turno Es que son 10.000 garantizados Tío, que le quito Eso está de puta madre Latigacito Uy Le esquive Bum Venga, Steiner Dale con todo Ahora viene la cura Ahí está Steiner Bueno, acabo de quitar 20.000, ¿eh? Así Approx 10.000 más 4.000 más 4.000 Bueno, entre 18 y 20.000 La cura rebota en BB Y en el resto nos curamos Y BB no se cura Pero bueno No ha sido muy útil Sintera Porque Steiner no se ha curado, tío O se ha curado muy poco ¿Qué cojones? No me hagas aqua más, please Vale, perfecto Quédate un poquito quieta, anda Oh, doble ataque Hostia puta Pues si lo se da curo, macho Le ha hecho dos latigazos seguidos Bueno, tiene autorre vitalia Y Kraken tiene la misma vida que el resto 60.000 Nada nuevo Nada nuevo Tenemos delante Vale Pa' ti Xulo Latigazito Eh Otro auto Otro auto más Y aún le voy a aguantar un poco más el cabrón Porque entre que tiene 60.000 de vida Que tiene que matar primero los tentáculos y tal Otro turno va a tener Ahí, latigazo ¡Buah! Lo que le ha quitado, tú Venga, por Dios Que me duermo, tú Con los turnos, tío Mira lo que ha tardado En meterse en defensa ¿Qué pasa con los turnos, tío? Vas lentísimos, macho Aqua más Pues como me la haga a mí Me mata Vale, ha reflejado en BB Que eso es una putada Porque al resto me los va a matar Vale, a ver Vale Lazaro y review a Jitán Además le rebota la magia Eso es lo que más me jode, tío Me tengo que quitar esto ya Vale Vale Autorrevitalia Se nota un huevo, tío Es una puta pasada Lo que se nota Autorrevitalia, tío Ah, por Dios Agua más Otra vez, tío ¿En serio? ¿En serio otra vez, tío? A BB no le va a matar Es imposible que le mate Pero a Jitán seguramente ¿No? Pues ataco con Jitán Magia blanca No, porque he tirado el elixir Vamos a hacerla Lazaro a Steiner He tirado el elixir Así que Jitán va a estar Con toda la vida En brevas En brevas, no Ahora mismo En cuanto haga el ataque BB Espero que no tenga Vale, perfecto 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 Otro levantado Y a no ser que ahora me haga Si ahora me hiciera agua Podría matar a Steiner A lo mejor No creo que quite dos mil Quitan a mil y pico Dos mil no me lo creo Que le quite Sí, que ahora se va a comer Todo el ataque Perfecto Este se lo come De esta no te salvas Te va a rebotar Cabronazo ¿En serio? Le ha quitado dos mil y pico Tío Me cago en la hostia Tú Dios Yo y mis resistencias En serio Qué cojo Dios Qué asco Vale, a ver Es que claro Como no para de curarse Cuatro mil El cabronazo Con los reflejos Tío No sé cuánto Le estoy quitando Bueno, acaba de quitar Nueve mil Pero claro No me mates a BB Por favor Te lo pido Por caridad Me hace el reflejo Porque quiero matarlo De una vez Tío Latigazo Perfecto Me estoy equivocando Creo Como no me dé tiempo Como ahora haga Haga aqua Bueno, si hace aqua Daga y BB sobreviven Pero Gitán muere Y Steiner otra vez también Entonces estoy deseando Que dé tiempo Aqua más Me cago en la hostia Tío Es pesadísimo Es que no me da tiempo Puedo hacer nada Pongo el ataque Por hacer Porque Dios mío Gitán y Steiner mueren Oh, Steiner no ha muerto No me lo puedo ni creer No me lo puedo de creer Vale Pues vamos a gastar Un elixir Y curarle Tiene mucha vida Y quita más Con autoataques O sea que Que coñazo de pelea Tío Amén 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 ¡Qué sufrimiento, tú! Una herita de Fénix. Mucha pasta me dan, por cierto.